Hola, somos los misioneros de Can del Grano. Hacemos publicaciones, tomamos videos, y respondemos sus comentarios para ayudar a todas las personas a venir a Cristo. Entonces, si quieres compartir esta página, para compartir la luz de Cristo con el mundo, tener sus comentarios, de qué es un me gusta, compartir las publicaciones con sus amigos. Si hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos en Cristo. Para que la gente de Can del Grano sepa la gente de Can del Grano. Ven, paz, cruza y esperanza. Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy Hélder del Cero y bueno, soy misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y bueno, tengo 19 años, soy misionero hace 9 meses y me encanta jugar al fútbol, me encanta hacer deportes, me encanta hacer un misionero. ¿Cómo están? Yo soy Hélder Aranzibia, yo soy de Córdoba, tengo 20 años, hace 8 meses que estoy acá como misionero y a mí me gustan muchas cosas. Me gusta el deporte, me gustan cosas referidas al arte también y hoy es un gran momento para poder edificarnos juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.